Y si, si, los dejo, a los dejo más importante, corteño A los papás de Capilla Blanca, saludos Vamos a ir de la palma, si señor, bienvenido Lo estilo legitimero Mi vieñita hermosa, linda, vas creciendo Como moscafomos que se encuentran en la flor Mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande pervón Al año pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Aquellos ojitos, porque se andarán paseando Ojalá y que me recuerde, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con el agua porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspiran Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¡Vamos allá, ni rico! ¡Vámonos! ¡Vámonos para toda la raza! En las Torres, Texas ¡Especial para el bicho! ¡Saludos! Maquillaje a granel Usaba a diario y vendía a su pie A precio caro Y las ocho a las diez En una esquina era el joven infiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse En su diente y su piel Era un pocoso Y en el rolo le miré Y en pozo en pozo Y era un pajarillo De blancas salas de balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor pozo De su tonada Hablaré mi primo De los semanortellitos